bueno tenemos dos cursos a distancia que son un curso de lecto comprensión en inglés la idea con ese curso es que quien no sabe el idioma aprenda a leer en inglés y sin traducir o sea leer directamente comprendiendo para poder usar lo que hayan leído en ese texto para lo que les haga falta eso es un proceso mucho más rápido que tener que sentarse a traducir las cosas ese es uno de los cursos el otro es un taller de escritura de textos académicos en inglés ese curso está diseñado para personas que necesiten escribir papers porque son investigadores o que necesiten por su labor docente normalmente escribir en inglés de todos modos también lo adaptamos a veces a necesidades similares de otras personas los dos cursos están divididos en dos módulos cada módulo dura un cuatrimestre pero dictamos en los dos cuatrimestres del año los cuatro módulos simultáneamente o sea que cualquiera puede inscribirse en el módulo 1 o en el 2 en cualquiera de los dos cuatrimestres y seguir el proceso bueno los cursos a distancia para describir brevemente cómo se dan habría que decir que son se logra lo mismo que en un curso presencial pero por medios diferentes pero el modo en que los cursos se dan en la escuela es asincrónico eso significa que todos tienen el material y dentro de los plazos que hay para entregar cada tarea cada uno se conecta y trabaja cuando le resulta más cómodo pero no solo porque eso es otra cosa que se suele pensar que en un curso a distancia cada uno está solo en su casa y no tiene ayuda no hay profesoras que nos dedicamos porque yo no soy la única pero bueno somos dos que damos estos cursos y nos dedicamos a seguir a los alumnos a resolver consultas hay tareas que son individuales pero otras no y como son grupales entonces también participa la docente orientando resolviendo dudas o haciendo lo que haga falta porque está está pensada para la comunidad universitaria gestada desde la comunidad universitaria con la solidez que da la universidad el respaldo que da la universidad en todo sentido nosotros estamos designados en los cargos por el decano y los los puestos de los profesores se dan por selección docente cada tres años más o menos entonces tenemos un control de calidad un poco más exhaustivo que el resto de la oferta en lenguas que hay en la plata y bueno los costos también son bastantes más accesibles que cualquier instituto promedio